Entonces, la idea es crear un proceso en el cual vamos a enviar un correo electrónico en un momento determinado, ¿ya? El requerimiento dice cinco días antes de una fecha determinada. Y si es en efectivo. Voy a poner cinco días antes de una fecha determinada y el otro lo agregan ustedes. Ok, entonces, vamos a determinar primero el objeto donde tenemos que hacer la función, que puede ser opportunities. En Opportunity nos vamos a la Opportunity que estamos viendo y tenemos que determinar qué fecha vamos a utilizar para enviar ese correo. Casi siempre se utiliza Close Date. Ok, entonces, vamos a enviar, por ejemplo, que tengamos 30 días crédito, 25 días crédito. Entonces, tenemos que hacer un campo calculado que nos diga cuándo vamos a enviar esa alerta. En este caso, yo voy a utilizar Close Date. Ahora bien, una pregunta con esta fecha que estás utilizando Close Date. Es como para explicar el ejemplo o si está recomendado usar Close Date. Lo pregunto por, porque si es, por ejemplo, algo a crédito y se tiene que seguir pagando. No sé si Close Date va a ser en el momento en que, no sé, esa persona pagó la prima y dice, ok, sí, sí, quiero, no sé, formalizar este proceso con ustedes o ya hasta que la persona terminó de pagar totalmente, que ahí se pone el Close Date. No sé si me explico. Buena pregunta. Valir tiene otra. No, solo una pregunta. Ahí adelantándome un poquito. Yo creé un tipo, un campo tipo fórmula en donde calculé la fecha de cierre más los días, porque la fecha de cierre fue la pregunta que yo hice en el chat. Sí. Si era, si la fecha de cierre iba a ser el día en que el proveedor me estaba entregando el mueble. Entonces, yo a esa fecha le sumé los días crédito de proveedor. Correcto. Entonces, yo ya tengo un nuevo campo que se llama fecha de pago del proveedor, que es ya sumándole los días crédito. Vean, lo que yo estoy mostrando aquí es el ejemplo que usa el catedrático de cómo hacer una suma. Ya lo que ustedes tienen que hacer es el examen donde ustedes dicen, ah, no, no estudié nada. ¿Se entiende? Entonces, esto es para que lo adapten a cualquier caso que ustedes tengan. Bueno, close date es muy utilizado en Salesforce porque significa la fecha que finalizó la oportunidad, fecha en la cual se hizo el pago, fecha en la cual ya se entregó el mueble, fecha en la cual ya se cerró el contrato, fecha en la cual finaliza lo que hacemos. El close date es importante por eso. Ok, ok. Sí, tiene sentido igual dejar todo el proceso de venta y compra ya terminó y después unos días extra para pagarle al proveedor. Exactamente. Ahora, ustedes ni siquiera van a utilizar opportunities. Ustedes tienen que utilizar opportunity products porque cada uno de los proveedores o cada uno de los productos puede venir de distinto proveedor y ese proveedor puede aceptar o no crédito. Ya, entonces ni siquiera es opportunity, tiene que ser opportunity product. Hugo, ¿Por qué no lo haces con opportunity product? Porque esa es tarea suya. Yo solo estoy aquí enseñando cómo se hace. Ok. Entonces, vamos a utilizar este close date y le voy a decir que 30 días después de este close date me envíe un correo. Perfecto. Entonces, vamos al setup. Lo primero que tenemos que tener, bueno, son tres, tres pasos los que tenemos que hacer. El paso número uno es crear un email template. Yo utilizo los que son en classic. ¿Por qué se utilizan los de classic y no los de lining? Yo estoy acostumbrado a los de classic. Los de lining hay que activarlos. Los de classic no. Entonces, hacemos un nuevo template. Le vamos a decir que es puro texto. Puro texto. Pueden utilizar HTML, custom, que es como, creo que ya tiene un formato y un visual force. Sí, pregunta. Sí, una preguntita. Con lo de classic, lining, vos usas classic porque los de lining hay que activarlos. Sin embargo, hay una mejora que tengan por la que convenga así como activarlos y utilizarlos. Ya, ya los activé. Lo que sucede acá es que se pueden utilizar estos lining email templates, pero no se utilizan, no es muy común utilizarlos desde este lado. O sea, no es muy común utilizarlos en un email template. Casi siempre es un clásico. ¿Por qué? Porque podemos utilizar este HTML para ponerlo como más bonito. Es más, puedes usar el HTML para que ustedes lo vean. Le damos siguiente. Y dice, ah, bueno, aquí en el HTML, esta es versión de HTML, tenemos un company logo, el header y un footer. Le decimos que vamos a utilizar esta parte. Y new letter header, aquí tenemos el encabezado. Ya. Vamos a editar las propiedades y lo vamos a activar. Ya está en la encabezada. Entonces, este es el encabezado. Si ven acá, podemos editar esta parte. Crear un logo. Colocar cosas más bonitas. Y aquí le podemos como añadir texto. Más que todo, casi siempre se utiliza el logo en esta parte. Edit body colors. Podemos cambiar el color. Casi no se hace. Se deja en blanco. Y aquí abajo se pone lo de, por favor no compartir. Blah, blah, blah. Ok. Vamos a ver. Esa es una forma de hacerlo con este de aquí. Para serles bien honesto, casi nunca se utiliza este HTML, pero cuando la empresa tiene desarrolladores o diseñadores, casi siempre lo hace. Como les comentaba. Bueno, voy a hacer una preguntita rápida. Adelante, adelante, por favor. Bueno, ahorita estaba revisando. Esto lo que está montando es como un correo en HTML, pero ¿qué pasa si ya uno tuviese, por ejemplo, el código? Solo así como este escenario, como que si tuviera el código de HTML, así que dice. Muy bien, perfecto. Y ya lo quiere pasar esto aquí. Uno lo puede... Insertar. Sí, correcto. De hecho, esta es la idea de este HTML. Que se pueda insertar la parte del HTML aquí. No sé cómo. Nunca lo he hecho. Yo te mentiré. Específicamente en este, temiendo. Si te digo, ah, sí, así sea, no lo sé. Yo te puedo hablar de cómo yo lo he hecho. Acá. Vamos a ir viendo el new template en texto. Nos vamos aquí, new template, text. Le damos a siguiente. Aquí, en nombre del template, vamos a ponerle, eh, correo a proveedor. ¿Ya? Este es, y aquí donde dice encoding, si ves, tenemos distintos tipos de encoding. UTF-8 es el general. No lo movemos. Descripción. Template para proveedores. ¿Por qué hablamos español y le chica? Eh, hola proveedor. Le voy a pagar cinco días. Carita. Feliz. El checkbox que dice, available for use, no es necesario. Sí, por supuesto. Ahí está. Available for use. Este va a ser un correo que voy a enviar al proveedor. Y ustedes hacen los otros. Es que aquí me están diciendo, no, hay que hacer el de marca. Ustedes lo hacen. Ok. Entonces, aquí, importante. Selected field type. Vean, aquí, aquí es cuando nosotros le podemos hacer el template y le decimos, ok, envíe los datos de el contacto. Contact field types. Seleccionamos los fields. Dice aquí. ¿Vamos a seleccionar varios? No. Ah, ya. Ok. Aquí está email body. Dice, hola, querido. Proveedor. Y vamos a poner el nombre. El nombre está dado por FirstName. Está dado por FirstName. Entonces, vamos a Control-C y le ponemos aquí Control-V. Es lo único que va a decir. ¿Cómo? O sea, lo copié aquí y lo copié acá. Pero antes de eso, este, digamos, yo tengo la parte copy merge field, ahí que dice contact ID. Sí, ¿cómo fue que te mostró el FirstName? Ah, lo cambié arriba. Contact fields. FirstName. Y aquí me sale lo que copy. La nomenclatura para hacer algún tipo de fórmula o algo así. Correcto. Correcto. En español, busca correo. Lo único que me pasa es que correos electrónicos son archivos a un punto de correos electrónicos. Claro, el que está de moda. ¿Cómo? Busca aquí email. Vamos a buscar email. Dicen que en español tiene otro nombre. Perdón, queda chiquito, le están saliendo los dientes. Sí, sí. Están muy inquietos. Tranqui. En email tiene que ser la segunda opción. Dice classic email templates, pero. ¿Cómo se dice template? Es que template al final es como un ejemplo, un modelo o algo así. Una plantilla. Plantilla. Gracias. Está muy bien. Está en inglés. Y ella es de éxito. Machote. No lo utilizan ustedes. Machote. También, también. No, ahora tenemos. Plantilla. Ahí está. Plantilla. Plantilla de clase. Plantilla de clase. Correcto. Aquí ya estamos en la plantilla de clase. Muy importante. Y esto, esto, esto es. Esto se confunden hasta los más expertos en el área. El folder donde lo vamos a guardar tiene que ser público. Uy, ¿cómo se dice mi folder es público? Este que tiene undefined public classic templates es público. Ya. El que viene por defecto es público. ¿Cuáles son las, para ver otra vez las tres opciones que te aparecen? Ah, no. Te aparece dependiendo de si ya creaste otros folders. Ah, o creaste alguno diciéndole. Ajá, sí. Ajá, puedes crearlo en, en my personal personal email template. Vi esa, vi esa opción antes ahí. Ajá, que dice personales. Si dice personales, no es público. Eso es algo que solo yo en particular, mi usuario, tiene acceso a esos templates. Es como un template que yo quiera crear yo. Exactamente. Y que solamente uno puede enviar. Nadie más puede ver. Y nadie más puede usarlos. ¿Ya? Entonces, siempre póngalo en... Aquí en el, en el, en el, en uno público. Supongo que para temas de que un flow vaya a enviar algún correo por un template, también por eso es necesario que sea público. Correcto. Si no lo ponemos en uno público, no lo va a ver el flow. Cool. Ya. Entonces, aquí le damos save y se acabó. Ahora vamos a ir a crear la alerta. Espera. Disculpen. Ahora vamos a colocar la alerta. Bueno, si ven el subject de está malísimo, pero que dice todo el, todo lo que deberías ir abajo, lo dice aquí. Es solo para fines ilustrativos. Vamos bien. Dice, send and test and verify marked fields. O sea, podemos enviar un, un, uno de estos de prueba. Contacto. Aquí, se lo podemos enviar a este. ¿Qué contacto queremos? Buscamos un contacto. Vamos a poner contacto, este, David. Y le damos ok. Entonces, voy a ir a mi correo. Como ven aquí, ya me llegó el correo que dice, hola proveedor, le voy a pagar en cinco días, carita feliz. Parece seguro. Y dice, hola querido David. Ven, esto me lo dio porque cuando estábamos haciendo las pruebas, aquí le dije enviar y el contacto era David. Lo vamos a mandarle a Betty. Envíelo acá. Ok. Vamos aquí. Ven, ya me llegó. Hola. Que digo proveedor Betty. Una pregunta, pero ahorita tú lo estás diciendo manual. Ah, no. Sí, ahorita. El flow lo vas a hacer automático. Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Ahora, ya tenemos el template. Ahora tenemos que crear la alerta. Email alerts. Está abajo de procesos automáticos. ¿Lo están haciendo conmigo o solo me están viendo? Pregunto. Yo lo estoy haciendo, pero yo me quedé pegado. Entonces nos vamos aquí. Estoy en la parte de, bueno, enviándome el correo. Ok. Entonces nos vamos aquí a email alerts o alertas de correo. Y creamos una nueva alerta. Descripción. Nueva. Nueva alerta. Ahí está. El objeto va a utilizar el contact. El email template que vamos a utilizar. Lo vamos a buscar. Oh, vea. Aquí está el email template que acabamos de crear. Correo proveedor. Y luego recipient. ¿Quién va a recibir este de acá? Podemos escoger un account, un case, creator, email owner. Entonces, podemos seleccionar. El objeto es el contacto. Y vamos a buscar quién está relacionado a ese contacto. Podemos colocar related contact. Creo que es email field. En el email field tenemos este email y lo agregamos acá. Y podemos adicionar otros emails que nosotros querramos, pues, de forma constante. Ojo. Muy importante en este recipient type. ¿Qué es lo importante? Si nosotros nos vamos a los contactos y vemos el proveedor de Betty. Betty tiene este email, ¿ven? Ah, este email es a quien le va a mandar. Entonces, vamos a cambiar este email. Haciendo vamos a... Ahí está. Y guardamos, ¿ya? Vamos a probar con Betty. Y nos va a decir, hola, Betty, bla, bla, bla. Pero lo va a mandar a nuestro email. ¿Sí? ¿Vamos todo bien? Siempre. Cuando coloquemos aquí, debe ser un email a donde vamos a mandar. Muchos se confunden porque dicen, ah, se lo quiero mandar al usuario Hugo Padilla. Pero resulta que el usuario no tiene un correo asociado. ¿Ya? Entonces, no se lo mandan. Y ustedes están va de probar y probar y... Pero aquí estoy seleccionando el usuario. Sí, pero el usuario no tiene un email. O aquí estoy seleccionando el contacto. Sí, pero el contacto tiene, como ustedes vieron ahí, un email que nada que ver. Y no me está llegando. ¿Ya? Entonces, email field. ¿Cómo sabe que es el email field del contacto? Porque nosotros colocamos el objeto contacto dentro del objeto contacto, email field. ¿Qué significa eso? Que dentro de nuestro proveedor, o por ejemplo, si nosotros queremos enviarle al proveedor, tiene que tener el proveedor un email asociado. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Todo bien? Manita arriba o algo. Sí, sí. Y solo por casualidad. Ajá. Sí. Sé que va a sonar tonto, pero si un proveedor tiene el mismo correo. Sí, un proveedor tiene el mismo correo. ¿Cómo así? Ajá. Sí, para enviarlo. O de registro. ¿El mismo? ¿De quién, perdón? Del proveedor. El proveedor. Ok, mi proveedor es Longepeto. Y su correo es yepeto arroba gmail punto com. ¿A qué te referís? Ajá, y tiene varias líneas de cómo ser. Varias líneas de cómo se llama. De mueble, por ejemplo. Obviamente todo de hogar. Uno de sala, comedor, camas. Pero, por ejemplo, al de comedor únicamente da 30 días de cómo se llama. De crédito. Al otro le da 20 y al otro le da 10. Ah. Eso lo definimos por proveedor, no por producto, creo. Correcto. Muy buena, muy, muy buena observación. Aquí Valery dice que no tenemos un requerimiento para eso. El proveedor o da 30 o tiene que dar uno fijo para todos. Si tiene varias líneas, ¿qué podríamos hacer? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo resolvería yo esa parte? Yo lo resolvería con crear tres distintos contactos que diría... Dice Valery que ya lo dijo, pero bueno. Sería proveedor, don Gepetto, sala, por ejemplo. O bares. Don Gepetto. ¿Por qué? Porque ahí podríamos tener tres distintos proveedores y esos muebles, ya sabemos que son a 90 días, los otros muebles son a 30 días y los otros muebles a 20 días. ¿Se entiende? Es una solución sin una sola línea de código. Muy buena pregunta. Ahora tengo una pregunta. Ah, no, ya mucho. Ahí estamos tomando de ejemplo que si el correo viene de contacto. Correcto. En el caso de nuestro requerimiento, el envío del correo es a Mark, al final. Perdón, al final. Sí. Entonces yo tendría que buscar aquí usuarios. En usuario le pones Mark, que vas a hacer tú misma. Y le pones que a esa persona se le va a enviar. Porque son usuarios internos de Salesforce. Todos los usuarios internos de Salesforce ya tienen email. Solo que después les digo truquitos ahí. Pero sí, todos los usuarios de Salesforce ya tienen email. Supongo que un best practice ya, digamos, como una compañía grande. En vez de poner un email en específico, se hace con alguna variable. Y después ya la compañía controla las variables. Digamos, como, por ejemplo, una variable que diga email de aprobador, por ejemplo. Y que ese correo sea el más de finanzas que estamos hablando. Sin embargo, si esa persona renuncia y viene otra y tiene otro correo. Que hagan el cambio de esa variable al nuevo email. Muy buena observación. En empresas grandes, ¿cómo se usa? Se utilizan grupos. Aquí no aparecen grupos porque no están activados los grupos. Pero podemos crear grupos de personas. Perdón, aquí están public groups. No hay ninguno. Pero en public groups, lo que nosotros hacemos es, en lugar de enviárselo a una sola persona, se lo enviamos a grupos de personas. Entonces, dentro de esos grupos, o sea, está el grupo de finanzas. En el grupo de finanzas, puede estar, puede estar solamente Mark, en este caso. Si él se va, lo sacamos del grupo de finanzas y metemos al nuevo financiero. No es necesario que un grupo tenga más de dos, más de una persona. ¿Se entiende? Esa sería la variable que estás comentando. Muy buena pregunta. Más preguntas. ¿Se entendió, perdón? Dime. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí lo entendí. Perfecto. Entonces, creamos los grupos. Y luego vamos al lado izquierdo. Nos vamos a grupos y administramos esos grupos. Aquí no tenemos ninguno, pero les puedo mostrar cómo crear los grupos. En el caso de la astillita, como están escogiendo a una persona, ¿qué pasaría si Mark ya no fuera la persona que ocupa a probar? ¿Ocuparían contactarnos a nosotros, los administradores, para hacer el cambio en el correo? Correcto. Entonces, siempre, siempre pensemos en todas las soluciones de aquí a 15 años. Esa persona se va ahí, se va a mover, va a dejar, va a ser el líder, ya no va a estar ahí, ya no va a cambiar de correo, etcétera. Ya, siempre grupos. Muy buena observación. Ok. Y from, de aquí podemos tener varios email address. Incluso podemos crear un email address para la compañía, que sea así, estilo info arroba la astillita punto com. Y de ahí, de ese email que es nuestro, ya podemos enviar para afuera. ¿Ya? Cuando son empresas muy grandes, se tienen hasta cuatro distintos emails aquí que se incorpora dependiendo de qué tipo de salida querramos. Y eso ya son otras, otras ligas. Sí, y luego dice, make this address the default from email address for this object similar. O sea, si queremos convertir este para default, para el contacto. Bien así. Ok. Entonces le damos save. Y ya tenemos nuestro, nuestra alerta. Entonces aquí nos da un pequeño resumen que dice, reglas utilizando esta alerta, ninguna. Y, eh, approval process, que era lo que estábamos hablando. Approval process utilizando esta alerta, ninguna. Y entidades utilizando esta alerta, ninguna de momento. Es como un pequeño resumen de dónde estoy utilizando esta alerta. Sirve un montón cuando tenemos como, no sé, como unos 25, 30 email address. Y no sabemos cuál le está enviando qué correo o hay que cambiar alguna. ¿Dudas? Con, al final, lo hiciste con el de email field o public groups, public groups. Con email field. Email field, ok. Sí, porque yo se lo estoy, yo se lo quiero mandar al proveedor. En este, yo se lo quiero enviar a mi proveedor, no a Mark, al proveedor. Entonces ahí está la variada. De agarre el email del proveedor. Ok. Entonces, vamos a ir a crear el flow para hacer esta parte. Ok. ¿Cómo es que se escribe? Vamos a hacer un no flow. Ok. El tipo de flow es un record-trigger-flow. Se puede hacer de dos formas. Record-trigger-flow o scheduled-trigger-flow. En este caso, vamos a utilizar record-trigger-flow porque tiene una nueva funcionalidad que les voy a enseñar. Creamos el nuevo. Cuando es updated, ¿verdad? ¿Correcto? Está en created, creo. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, sí. Update. Gracias. El field es el stage. Que sea igual a close one. O sea, que si lo gano y lo cierro. Y, por ejemplo, ven aquí que dice actions and related records. O sea, que vamos a utilizar las acciones y los récords relacionados. Y aquí nos dice update any record que esté relacionado al objeto. Y aparte, send an email. Ven aquí ya de una vez nos da la opción de enviar un email. Veamos. Done. Y aquí el truco más grande que tenemos es add a schedule path. Eso significa añadir un path o una rama que sea programada. Enviar un correo. Entonces, time. Vamos a utilizar, como habíamos dicho, el opción y el close date. Offset number. ¿Cuánto queremos que se tarde? Vamos a tener 25 y días, ¿verdad? 25 días después de que ocurra esto. En este caso, para que sea más fácil. Vamos a poner. Estamos trabajando todavía en el trigger, ¿verdad? Correcto. Entonces, vamos a poner un minuto después de que yo haga close date. Me van a enviar a correo. Done. Entonces, se nos crean dos opciones. Se nos crea la opción de informe inmediata y este que dice enviar un correo. Le doy clic aquí en enviar un correo y le digo acciones. En acciones voy a buscar correo. En envío de este. Siempre creo que esta es la única que les va a aparecer a ustedes. ¿Vale? Nueva alerta para proveedor. Enviar alerta a proveedor. Selfroll ya me lo muestra acá. Y le digo el record ID. El record tiene que ser del mismo tipo. Que utiliza este de acá. O sea, si este está utilizado en el opportunity. Envío el opportunity. Pero como estoy utilizando el contact. Tengo que enviar el contact. Entonces, me voy a record. Y el contact. Ahí están. Save. Enviar correo. Guardo. En los requisitos. ¿Cuáles eran las fechas que teníamos para pago al proveedor? Era inmediatamente. Y después de un mes. Creo. Nada más esas dos opciones. Obviamente. ¿Cuál? Perdón, perdón. Si al proveedor se le pagaba inmediatamente. O contaba con crédito de 30 días. Creo que eran esas son las dos opciones. No. ¿Estás hablando del requerimiento que se hizo? Sí. El requerimiento que se ha establecido ahorita. En las reglas. No, no, no lo sé. Esos requerimientos. Ustedes lo captan. Vamos a ver. Sí. Es que me dio este. Ah, ok, ok. Aquí este problema se da porque no tengo asignado quién está corriendo los procesos. Ya entonces. Tengo que activar este de acá. Vamos a activar este de acá. Porque es Automation Settings. Entonces le digo Process Automation Settings. le tengo que decir Default Work User. Y aquí voy a buscar mi usuario. Voy. Ya que lo utilicé, ya que lo tengo, le doy Save. Para qué era que ocupara que, que ocupaba que le asignaras el usuario. Lo que pasa es que, eh, me dio esta alerta que dice que si no asigno a un usuario, eh, no tiene como un Default User. O sea, esta persona te queda como grabada de que tiene que enviar los correos. Me explico. En este Process Automation Settings, me dice Default Work Flow User. O sea, ¿cuál es el usuario que va a ser encargado de enviar los correos? Cuando es una empresa normal, tenemos un usuario específico que se llama como Integration User o usuario de integración o usuario que manda correos, ya. Y ese es el que, el que colocamos en, en esta, en este de acá. Un usuario que no va a morir es un usuario del, del sistema, por así decirlo. ¿Se entiende esa parte? Ajá, entiende. Entonces, si ven, ya no me dio ningún error. Vamos a activarlo. Ya está activo. Entonces, la condición es de que el Stage está en Close One. Vamos a ir a Change. Miris. Vamos aquí. Vamos a cerrarlo. Vamos a decirle Close One. Y Save. Entonces, en un minuto debería de llegarnos esto. Voy a verificar. Nos vamos aquí a Deliberability. Y aquí tiene que estar Access Level All Emails. Eso es muy importante de tener. Si no, por defecto, Salesforce tiene como System Emails Only, creo yo. Entonces, no nos lo va a enviar. Vale, podemos enviar correo y probarlo. Ya, ok. Vamos a darle Run. Estéricamente. Sí, lo debió estar. Ah, ya sé qué pasó. Que le envié a este correo. Que era... Ella es la que estaba relacionada a la partida de Ingrid. Entonces, vamos a cambiar este correo por... Ya lo vio. Uh, ¿cómo supiste eso? Que este estaba linkeado. Bueno, me vine acá. Le di un debug. En el debug puse que... Me mostrará qué estaba haciendo. Y dice que está haciendo Contact ID. Y el Contact ID es este. Copié el código del Contact ID. Me vine acá. O sea, me viene la Opportunity. Pegué el Contact ID acá. Y esto me llevó al Contact ID que lo estaba en la... Igual queda grabado para que ustedes lo hagan más adelante. Entonces, vamos de regreso a la Opportunity. Ah, está vacilón ese toque. Regresamos. Y colocamos... Product 1. Y ve. Ya me llegó el correo que dice... Hola, proveedor. Le voy a pagar en 5 días. Creta feliz. Brenda. A ver si llegó. Easy peasy, lemas, quizy. ¿Dudas? Sí, yo tengo una duda. Solo para entender. No, pues no. Ah, bueno. Adiós. ¿Dudas? En este caso... En sí... No es como tan programado el tema... Bueno, por el flow que usamos, ¿verdad? Porque estamos diciendo que solo hasta que se... Sea la oportunidad ganada... Va a mandar el... El correo. Y... ¿Qué te refieres con programable? O sea, porque digamos... En este caso... La... La... La close date... Nos va a decir... Que a partir de esto es que... Vamos a contar los días de crédito. ¿Así es? Correcto. Entonces... Pero digámoslo así que... Entonces uno tiene que estar pendiente... ¿Cuánto vencen esos días? Para... ¿Cómo se llama? Para poder... Le mandar... O sea, cerrar la oportunidad... Y que le mande el correo. No es como que... Va a contar automáticamente los días... Y le mande el correo. Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Vamos a ver aquí. En el lado del envío de correo. Tenemos... Opportunity Close Date. Este Opportunity Close Date... Tiene la ventaja de que... Eh... Lo... 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 Le hacen Date Stamp. No sé cómo decirlo. Lo... Lo... Lo setea... En el momento de nosotros... Cuando decimos Close One. En el momento en que decimos Close One... Le pone... Eh... Le pone este Close Date. Ajá. ¿Ya? Eh... Y... Ahí dice Offset de 1. Nosotros podemos utilizar... Cualquier... Cualquier... Eh... Date que querramos. Entonces, por ejemplo, en este pusimos un Offset de 1. Pero bien pudimos colocar un Offset de 25 días. Ajá. Podemos decirle 25 minutos... 25 horas... 25 meses. Sí. Ya te entiendo. ¿Ya? O sea, ahorita la podría yo cerrar y... Y entonces ya en 25 días le manda el correo. Exactamente. Ya. Ahí está. ¿Esa era tu duda? Sí. Ajá. Sí, porque entonces... Ibas a tener que estar como muy pendiente de cuándo pasa... Ya pasaron 25, ¿no? ¿Será que se lo manda ahorita? Ajá. En este caso ya está... Correcto. Correcto. No.